Para Rico de New York y para toda la bandota, sí, aquí está, de saludos, dice, dice, lán, inslán Y para, aquí estoy, dice, órale pues, bueno, pues esto nos dice para mi carnalito Rico de New York, suena y dice, de esta manera Hasta la urbe de hierro Y para Carlitos, C de New York Muchachas vamos a bailar, mira que me encuentro solo, muchachas vamos a bailar Y sus saludos con mucho amor, con mucho, pero con mucho amor, al innombrable Está lejos, 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 de parte de Marle Castillo, claro que sí, ahí va, ajá Y luego no las quieres, luego, luego, pinche chabuelo, o sea, qué onda Te entiendo, papá Ándale para Rico de New York, venga Ya viene tu rol a Telerita Bernabé, ¿dónde andas, papá? Y si fuera y se escucha por la parte de afuera, estoy castigado, no me dejan usar el cel y la chamba No te olvides de mi chalsita La de algún día llorarás, ya la tengo aquí, Caifán Ahora sí que la tengo en la mano, papá Que rico, que bueno, que miran para bailar Y ahí va, todos tenían una planta con un amujero color Y todos se divertían con una planta con un amujero color Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar con un batón bueno en su tupón Para bailar Telerita Bernabé, ¿dónde andas, papá? ¿dónde andas? Música 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 Y si un saludo para el señor Edgar Parte del máquina Ahí va tu tema, Telerita, ahí va tu tema, Telerita ¿Qué pasó, triste? ¿Qué te hicieron? Llegó un amante del Foris Buenos días, amante mía La amante del Foris Bienvenida, buenos días Música Ahí está para mi amiga Barlet Castillo Creando un saludo tal innombrable Venga sabroso Ándele amante del Foris Música 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 Si, 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 Tiquito Luco Si, Tiquito Luco Es, es tu No sé qué viene siendo Música ¿Quién sabe? ¿Qué viene siendo amante del Foris De Tiquito Luco? Música Música Sale Carlitos de New York Ahorita te la busco No hay pex en el ejido, ok Para Carlitos de New York también Hola Para la amante del Foris Se nos vemos pronto amigo Foris Saludos a la ruta ¿Qué? A ver, espérenme un tantito Para la ruta 39 Transporte Público de Santo Domingo A la Jusco Órale Para DJ Sonder Nos vemos Cuídense Para la telerita Bernabé Ahí va tu tema papá Música Ahí está para la nena 805 Buenos días Buenos días nena Tarde pero seguro Ahí va Para el amigo El máquina también Música Ahí va todo 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 ¡Solta la flauta, barrio! ¡Solta la flauta! ¡Solta la flauta, barrio! ¡Solta la flauta, barrio! ¡Solta la flauta, barrio! ¡Solta la flauta, barrio! Música Música Un saludo para el niño Pumita, parte de la vampirita Ay vampirita, este pinche Pumita ya me cayó, ya me cayó pesadón Bueno pues hasta ahí llegó el tema de este... El Platanal de Bartolo para mi gran amigo allá en Queen, no en New York La Urbe de Hierro, como no, para Rico de New York Dice por aquí también para Alex Gutiérrez, ya lo vi También por acá para Alan Gutiérrez, sí también ya lo tengo acá listo Para la señora mía